En España hay 7.800.000 personas mayores de 65 años. Muchas de ellas son dependientes que necesitan ayuda para satisfacer tanto sus necesidades básicas como las derivadas de su estado. Su bienestar depende en no pocas ocasiones de cuidadores no profesionales, personas que de manera altruista ayudan a los mayores dependientes a llevar una vida mejor. Aunque a veces varios miembros de una familia prestan su apoyo para repartirse la responsabilidad, generalmente hay un cuidador principal, generalmente mujeres, sobre el que cae el peso de la atención del familiar dependiente. Estos cuidadores no se encuentran adecuadamente preparados, lo que hace que se vean sometidos a una gran presión. De la noche a la mañana le pasó, en 5 minutos, de una mala formación de vena, entonces fue peor que un hitus aún. Y tuvo una experiencia muy difícil, muy difícil, una experiencia al principio fatal, fatal, fatal. No sabía por dónde salir, por dónde entrar, cómo lo iba a hacer, cómo no lo iba a hacer. Dejé de trabajar, porque claro, en cuanto pasó eso, me dijeron que no sabían cómo iba a quedar, claro, iba a varias operaciones y yo tuve que dejar de trabajar, porque yo tenía que cuidarlo. Yo no podía meter a una persona en casa de día y de noche, tenía que cuidarlo yo. En el 2011 me dieron la ley de dependencia, yo la solicité y nada más salir del hospital, pero me la dieron en el 2011. Y ya llevaba un año y tres meses en la residencia. Ahora me dan lo de la ley de dependencia, la plaza y yo pago la comida. Pero yo ya no empecé a trabajar, porque yo le tengo que cuidar por la tarde, le tengo que cuidar los fines de semana. Entonces yo, la lucha ya es para vivir y sacarlo adelante y salir adelante nosotros. Cruz Roja Española ha puesto a disposición de estos cuidadores una serie de herramientas que les facilitan en su tarea diaria. Así, por ejemplo, cuentan con el teléfono para cuidadores, un número gratuito atendido por técnicos en dependencia que resuelven dudas de los cuidadores. Este servicio telefónico se ve complementado con la web Ser Cuidadora. En esta página se puede encontrar información útil, documentos de apoyo o un espacio en el que poder compartir experiencias. En la Estrategia Global de Cruz Roja para apoyar a los cuidadores no podían faltar los cursos de formación, tanto para cuidadores profesionales como no profesionales. Cruz Roja va a formar este año a 32.000 cuidadores no profesionales sobre diferentes destrezas para el cuidado de los familiares dependientes. Nosotros hemos dado varios cursos, pero todo relacionado para aprender cómo manejar a mi marido, cómo tratarle, cómo asearlo, cómo llevar todo, todo lo de la enfermedad. Y yo digo, hay que cuidarse la cuidadora y cuidador para cuidar al enfermo. Sobre todo lo primero, lo primero. Por último, hay que destacar el conocido como Proyecto Respiro, que consiste en que durante unas horas a la semana, voluntarios y voluntarias de Cruz Roja sustituyen a los cuidadores en la atención de la persona dependiente. Gracias a este servicio, los cuidadores disponen de un tiempo de descanso para desarrollar alguna actividad, lejos de la responsabilidad que supone el cuidado de una persona dependiente. Cruz Roja me he tenido un señor, hasta que le llevé al centro de día, dos días en semana, dos horas, un señor muy extraordinario, muy buena persona. Y yo iba a recetas al médico, iba a comprar, yo le dejaba solo con toda la confianza del mundo, porque la verdad que fue una persona muy amable, muy agradable, y sigue llamando para preguntar por mi marido. Como refuerzo a estas prestaciones, Cruz Roja ofrece la teleasistencia, un servicio telefónico que mantiene conectados a los usuarios con la institución, a cualquier hora, cualquier día del año, ante cualquier eventualidad que pudiera surgir en el hogar. Cruz Roja de la teleasistencia, un servicio telefónico que mantiene conectados a los usuarios con la institución,